Hola amigos. Hoy os voy a mostrar cómo hago yo para buscar algún coche específico para algún evento o carrera en el que necesite esa peculiaridad. En el caso que os traigo, el de esta semana, me voy al evento que me falta por realizar y pongo el puntero encima. Me saldrá lo que piden, es decir, piden que sea un coche de clase C600 y tipo de autodeportivos modernos. Bien, nos vamos a cambiar de coche damos a la I del mando, filtro, y se nos abre el buscador. Ahí pinchamos en C para que se marque y buscamos en tipo de autos, deportivos modernos. Marcamos también y damos ya para atrás. Si tenemos algún coche de esas características en nuestro garaje, nos saldrá y elegiremos el que queramos, si hay que tunearlo, también como más os guste. En este caso, como el máximo que es C600, pues lo máximo que podamos para acercarnos o igualar esa cifra. Yo cambié el coche a tracción integral, no sé si tendré que cambiar a la trasera cuando esté en la prueba porque veo que pierde prestaciones, cosa normal. Ya veré compitiendo. Lo del vídeo lo hice a ojo, valorando lo que me gustaría usar, los tracciones traseras se me dan mal normalmente. Tal vez tenga que recurrir a tunearlo a mano a mi gusto pero es que hay poco con lo que jugar. Cuando haga el evento os diré mejor qué coche usé o qué tal me fue con el que elegí para él. Si no nos sale ningún coche con esta búsqueda, habrá que comprarlo, ya sea en subasta o en compra normal. Comparad precios, a veces te ahorras bastante. Tampoco os fiéis de que en la subasta esté más barato que nuevo. Comparad, comparad, comparad. Recordad. El dinero es del aire pero somos pobres. Ese aludet es desde la habilidad llamada comparad. Recordad. 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 Gracias. 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 Gracias.